¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Blaze y esto es Last Day of June. Hace poco que terminé de grabar el último capítulo, el que viste último, y no he podido dejar de pensar en qué he hecho mal. Donde estaba la esfera o el recuerdo que se me quedó por coger y dándole a extras, aquí en recuerdos, resulta de que es de la tía. Me faltaba un recuerdo de la tía. Pero no sé cuál y no sé en dónde. Es que no recuerdo ningún punto donde estuviera un recuerdo suyo. No lo sé, no lo sé. Bueno, a ver. Vamos a darle a continuar. Porque tiene que haber alguna combinación de personajes los cuales me hagan avanzar. Porque hago nada más que repetir lo mismo, ¿vale? Nada más que repetir lo mismo. ¿Vale? Vale. Otra vez, vuelta a empezar con la misma cinemática. Esto es lo que... Quizás... Vale. Vale. Yo creo que con la cinemática dan pistas, ¿vale? Dan pistas de lo que... Como las anteriores cinemáticas dan pistas. Pero no tengo ni idea. No tengo ni idea de lo que puede ser ahora mismo. Y vuelta a empezar. Esto no pasaba antes. ¿Vale? Vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más alta de un logro que dice no puedes impedirlo. No puedo impedirlo, no me toquen los cojones, que tú verás como se puede impedirlo, aunque sea empezando una partida nueva, con el último recuerdo que me falta, pero voy a impedirlo como sea, así que no me toquen las narices. No te des por vencido, no te des por vencido, que para eso están las partidas nuevas. Está derrotado. Tengo ahora mismo los vellos de punta, está derrotado. Tranquilo, Carl. Tú no te preocupes. Tranquilo, Carl. Tranquilo, hola. Se me ha quedado la pantalla bloqueada, ¿o qué? Se me ha quedado la pantalla bloqueada, increíble Bueno chicos, ha sido algo increíble, ¿vale? El tema es que el juego se me ha colgado, ha habido un error en el juego Y yo creo que esto es una señal, una señal de que tenemos que salvar a Jin Tenemos que salvarla, ¿vale? Vamos a continuar Porque se me ha colgado el juego, ha habido un error Y he tenido que apagarlo y volver a encenderlo Tranquilo, tranquilo Esto es un buen augurio Eso quiere decir que tengo que empezar una partida nueva y coger el último puñetero recuerdo El último recuerdo de la tía y salvarla Venga Tranquilo Venga, un intento Vamos, campeón Dos intentos Y venga, y el tercero, venga, dale ahí Venga, dale, campeón Venga, que no te va a morder la silla, vamos También puede ser que se me haya colgado el juego porque soy muy pesado y quiero intentarlo, ¿vale? Lo he intentado de tantas maneras que seguramente se me hará colgado por eso Vale Espera, 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 espera Puedo rebobinar, puedo rebobinar No, olvidar, no No quiero Ah, ¿qué tengo que hacer? Vale Vale, voy a olvidar Voy a olvidar el accidente Voy a olvidar el accidente A ver qué pasa, ¿vale? Se está volviendo loco Se está volviendo loco el tío A tomar por culo el niño Que eroso Por meterte en la carretera Y tú, por las cajas Y a ti, mamón Por tirar las piedras Que eroso Esto no estaba antes Pero, ¿qué coño? Espérate ¿Para aquí qué hay? ¿Para aquí ni nada? Un Una habitación decorada con Con las cosas de Del niño Pero ¿Pero por qué está así? ¡Hostia! Hostia, que está detrás Que está detrás Espera Espera Espera, no, 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 no ¿Pone de él el fin? ¿Pone de él el fin? ¡Jean! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Me estaba diciendo cómo salvarla! El niño que no juegue con la pelota Que juegue con el perro y después con la cometa La tía con las cajas La tía se está volviendo impaciente Porque no sabe cómo solucionar su... Su accidente Me tenía como un héroe ¡Hostia! ¿He regresado en serio? ¡Ah! ¡Increíble! ¡Oh! 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 Quedaros a dormir en el coche No vayáis al pueblo, por favor Quedaros a dormir en el coche Hasta que pase la tormenta El tío O sea, el tío Lo ha vivido, ¿vale? El tío lo ha vivido A ver Vale No hay nada por aquí El tío lo ha vivido ¿Por qué no aprende? Eso, eso No lo cojas No lo cojas No lo cojas Se va a cambiar Se va a cambiar Se va a cambiar por Por ella En el asiento Se va a cambiar por ella A ver Cariño Vamos a quedarnos aquí, por favor Vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Sí Hazme caso, a favor Hazme caso Nos hemos cambiado por él Se lo hemos cambiado por ella Si alguien tiene que morir Que sea yo No No se lo voy a decir Quizás Si se lo digo Paremos en algún sitio No No Voy a aceptar la muerte Tal y como es Voy a protegerla Como sea No voy a dejar que Que muera No voy a dejarla morir ¿Vale? Somos nosotros Somos car Pero A ver Se ve una columna De humo Vale Ah, vale Puedo andar Es el coche Es el coche Es el coche Soy yo Bien Está viva Tranquila No lloré No lloro No lloré Y ya está embarazada Está embarazada Está ya con el Con la barriga Está ya con el Con la barriga Está ya con el Un logro que dice Que espere Vale a ver La historia me ha parecido Realmente conmovedora Ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo inmenso Por Porque no se me salta la lágrima Porque Eso es el amor verdadero Sacrificarse por la persona A la que amas Y Después de haber contemplado Todas las opciones El El haber Puesto nuestra vida Bueno El anteponer la vida de nuestra amada A la nuestra Ha sido El culmen de una historia de amor La verdad es que ha sido Increíble Tengo ahora mismo el corazón así En un puño Porque no Porque me ha emocionado Me ha emocionado bastante Bueno Voy a hacer un pequeño corte Vamos a esperar A ver que pasa Bien Ella está dibujando O sea que bueno Esclava de nosotros Y le trae la florecilla Creo Bien Y fin Bueno chicos Aquí está El final de De este juego Tengo que decir que Realmente Me he emocionado Cuando Cuando vi que podía dar mi vida Para salvar la de La de mi mujer Y la de mi hijo La verdad es que Fue Un alivio Y rabia Rabia por Por no poder Salvarlos a todos ¿Vale? Pero En el momento En el que Carl Muere La verdad es que Lo digo sinceramente Se me ha hecho Un nudo En la garganta Me ha costado Me ha costado Contener la lágrima Porque Realmente emociona Eso emociona El El sacrificar tu vida Por el amor O sea Por Por tu propio universo Porque es el amor De tu vida ¿Vale? Eso es Esos son palabras mayores Tengo que decir que la historia Es increíble Es muy bonita Deja algunas dudas Que habría pasado Si hubiera cogido El último recuerdo De la chica rubia Que habría pasado Si yo hubiera insistido En contarle a ella En el coche Lo que iba a pasar Quizás habríamos parado Quizás habríamos Eh Tomado otro rumbo ¿Vale? Pero Bueno Dije que la iba a salvar Y la he salvado Así que Por un lado Estoy muy contento Por ello ¿Vale? Por terminar una historia ¿Cómo hay que terminarla? Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Que será de otro juego Evidentemente Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima No 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 ¡Suscríbete al canal!